Desde Alemania, Francia y Japón, llegaron a la Universidad del Magdalena nuevos estudiantes que realizarán sus intercambios académicos. Hasta este semestre, 2022-2, es que pudimos nuevamente retomar esta actividad que es muy importante para la universidad. Este semestre pues tenemos 15 estudiantes internacionales y 3 nacionales que van a realizar intercambios que ya están matriculados en los diferentes programas y que ya ingresan a dar sus estudios pues en esta Alma Mater. Me interesa mucho la cultura de Colombia y también quiero conocer a Colombia, a Santa Marta, a la gente de Colombia y también quiero mejorar mi nivel de español, también hacer algunos créditos en la universidad. Me parece grande y hay muchas cosas que hacer, deporte, arte y quería ir a un lugar donde haya el mar cerca, también mejorar mi nivel de español. La movilidad entrante de los estudiantes internacionales se da luego del levantamiento de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Son 13 jóvenes que cursarán semestre académico y dos que realizarán pasantías de investigación. Decidí de estudiar en la Universidad de Magdalena porque esta universidad tiene una relación con la nuestra, tiene muchas ofertas de los programas, pero también muchas ofertas de deportes, de música. Me ha gustado mucho la gente, es muy chévere y me ha gustado que la universidad pone mucho esfuerzo en enseñarnos todo. Lo que espero aprender es técnicas de construcción que se hace aquí y en la zona también y también relaciones sociales que puedo desarrollar aquí. Los estudiantes de intercambio internacional y otros tres de intercambio nacional fueron recibidos por la Oficina de Relaciones Internacionales con charlas de inducción, muestras folclóricas y recorrido guiado por el campus principal y sitios representativos de Santa Marta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.